¡Papá, el álbum! ¿Qué es mi papá? Hola, ¿cómo le va? Gracias, gracias. Gracias, soy muy amigable. ¡Una foto! ¡Una foto, una foto! ¡Banny Poncea! ¡Banny Poncea! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Oye! ¡Eso! ¿Cómo no le saludas a Princess Slim? ¡Princess Slim! ¿A ti ahora? ¡Sí! ¡Un saludo a Princess Slim! ¡Gracias! ¡Pravillosa! ¡Presente me guarde la Princess Slim! ¡Presente! 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 ¡Presente!